Bueno pues, hola que tal, los saluda Duxería para informarles que se viene la maratón el día de hoy Me acabo de levantar, me di un baño, estoy casi listo, pero faltan las provisiones Las provisiones para aguantar la madrugada que es la hora un poquito más jodida, ¿no? Me refiero a bebidas, bueno, algo para tomar y comer, ¿no? Porque no compré nada para comer, bueno, sí había, pero como mi hermano ya sabe Este se quedó acá y nos acabamos todo y tengo que salir por provisiones Así que la maratón debe empezar a las 2 p.m. hora de Salt Lake City Estoy recién levantado, me he bañado y estoy fresco prácticamente Y esto va a empezar a las 2 p.m., el más tardar Así que los espero allá, usen el hashtag, sería 24 horas con Duxer Sí, 24 horas con Duxer, 24 horas con Duxer, ¿ok? Así va a ser el hashtag el día de hoy A veces hay que me gusta usar mucho hashtag, pero para este tipo de eventos hay que usarlo, ¿no? Porque, bueno, es algo que se hace una vez al mes Así que, me despido, un abrazo, por favor, si me gusta, compartan el video o el stream con sus amigos, lo que sea Y vamos a ver cómo va Muchísimos juegos entre nuevos y modernos, o sea, está nivelado Para todos los Duxers Los vemos Ah, antes que me olvide Los que van a donar, recuerden, no lo hagan en partes Porque al final, este, no conviene ni a mí Y los que van a donar, de repente, 30 centavos o 40 centavos Preferible que no lo hagan, no es por ser mierda ni nada Pero lo voy a decir, ya lo he dicho varias veces Lo que pasa es que si ustedes donan 30 centavos Aunque yo sé que es de corazón La gente de Paypal se lo agarra Se lo agarra Lo preferible es que no donen 30 centavos o 40 centavos, ¿ok? Digo de corazón Porque Paypal se agarra todo, la verdad Y ahí se reembolsa, lo comenté, ahí se reembolsa Al final me tuve que pagar yo para dar reembolos Y bueno Un rollo total, un rollo total Pero así, los espero ahí En Twitch Donen con Paypal o con Visa No sé, bueno, ustedes vean Nos vemos, hasta la próxima Bueno, media hora Bueno, me tengo que ir Ahora sí, mucha huevada Usen hashtag 24 horas con Duxa Bye